Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Si te interesa conocer lugares por visitar por todo México, su gastronomía, conciertos y mucho más, de una manera divertida y fresca, quédate en Desmayanados, solo por la señal de Proyecto Radio MX. Comentamos. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidos a este show de Desmayanados a través de la señal de Proyecto Radio MX con sentido social en este sábado 16 de enero del 2021. Les saluda con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho placer, con mucho amor. Su queridísimo amigo Joaquín, el Pato Ramos, transmitiendo totalmente en vivo desde la cumbre de los trabajadores que nos desvelamos y nos paramos bien temprano. Desde el Estado de México saludando a todo el equipo, saludando a Ari del otro lado del charco. ¿Cómo te encuentras, Ari? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Pato, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias. Buenos días. Gracias por la presentación tan profesional, ¿verdad? Tan bonita y calurosa, como siempre de tu parte. Este, pues yo estoy como por el sur de la Ciudad de México, este, acá ya está una mañana soleadita para todas aquellas personas que, pues, aún tienen actitud, este, para correr, este, tan temprano en este año que iba empezando y, pues, a darle, ¿no? Porque, pues, este, es sábado, vamos exactamente a la mitad de este primer mes del veinte, veintiuno, dos mil veintiuno. Entonces, sería muy bueno que se iniciara con una actitud de ejercicio, de buena onda, ya saben. Este, siempre con toda la mejor actitud y del otro lado del charco encontramos a nuestro queridísimo amigo, profesor, licenciado, producer, Miguel Ángel Centeno. Profesor, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, buenos días al invitado. Buenos días, Ari. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Muy, muy bien, gracias, este, listo para iniciar este, este programa este sábado y, bueno, este, agradecerles a todos los que se despiertan y se desmañaran con nosotros, ¿no? Vamos a, a procurar que este tal vez sea un, un programa interesante que de por sí, de hecho, por el mismo tema ya, creo que ya lo es. Y, pues, que dejamos un poco el espectáculo ya, ¿qué tema íbamos a tratar? Pero yo creo que ya ahorita. Cuéntanos, Ari. Sí, pues, a mí la verdad sí me sorprendió mucho este proyecto que inició en la semana con todos los restauranteros con el hashtag abrimos o morimos. Y es por eso que tomamos la decisión de tener un par de invitados. El primer invitado es Raúl Ramírez y él nos va a hablar, este, pues, de cómo le ha afectado la crisis porque, pues, él, él está en la, en la parte de una cafetería y, este, pues, por lo que sé, de buena fuente, pues, sí les ha afectado bastante. ¿Es cierto, Raúl? Sí, hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues, expresar lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, es una situación muy, muy difícil. Sí, definitivamente nos ha afectado de manera importante. Si de por sí, pues, ya vamos a cumplir un año, un año de una situación complicada desde que, desde que cerramos. Y ahora, pues, en una segunda fase de cierre, pues, la verdad, ya nos está pegando muy fuerte. Es por ello que todos mis colegas, cafetería, restaurantes, pues, hemos levantado la voz, la mano al gobierno para que nos permita continuar. Mantenerse vivo y, pues, necesitamos, necesitamos abrir. Ese es un hecho. Necesitamos abrir. Nos ha afectado de manera importante a muchos colegas que han cerrado y eso no nos ha permitido. Y eso, pues, obviamente afecta familias, afecta familias indirectas, proveedores. Es una cadena muy importante, ¿no? Entonces, es por ello que hemos levantado la voz para ello, ¿no? Sí, de hecho, Raúl, gracias por estar con nosotros. Sí, como bien tú dices, bueno, una situación que desde hace un año se ha presentado, es una situación extraordinaria. Definitivamente no esperábamos y no estábamos preparados para una situación de esta magnitud. Pero, lo que me gustaría saber, bueno, aparte de que ahorita creo que acaban de establecer que van a abrir a partir del lunes. Así es. Y, si estoy viendo, con ciertas excepciones y con ciertos lineamientos, ¿cierto? Así es. Antes de tocar ese tema, me gustaría saber cómo ha sido, cómo han enfrentado la situación ustedes. Y que nos dieras una breve explicación de qué tamaño es tu negocio, cómo lo han sobrellevado durante este tiempo. Y cuál es la, pues de alguna manera, la expectativa que se tiene al respecto con esta situación, ¿no? ¿Dónde te encuentras? Sí, claro. Sí, mira, fíjate, el tamaño del negocio es pequeño. No es grande, tenemos alrededor de 10 empleados. Que al final del día, bueno, es gente que ha estado con nosotros, inclusive desde que abrimos. Llevamos dos años y medio desde que abrimos el negocio. Ok. Y al final del día, pues son 10 personas, 10 familias. Dependen del negocio, ¿no? ¿Cómo ha afectado esta parte? Pues, ¿cómo lo hemos sobrellevado más bien? Exacto. El apoyo que hemos tenido, en un principio, en una primera fase, sí hubo apoyo, inclusive, de la persona que nos renta, pero fue un corto tiempo. Y aparte, el hecho de que podamos tener las aplicaciones para poder promover la venta a través de estos sistemas, pues también nos permitió mantener durante todo ese lapso de tiempo, que estuvimos en semáforo rojo en la primera etapa, mantenernos, la verdad es que ni siquiera pensar en obtener una ganancia como lo veníamos teniendo, sino mantener a las mismas personas, mantener el mismo plantel que teníamos de colaboradores. Y eso, pues, lo íbamos sobrellevando. Lamentablemente, la situación empezó a cambiar un poco, por ahí en mediados de año, en junio, por el tema de los, de que las aplicaciones empezaron a incrementar sus, 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 este... sus tarifas, sus tarifas, ¿por qué? Porque, pues, obviamente el gobierno emitió la medida de que tenían que pagar los impuestos, pero la verdad, las empresas lo que hacen es trasladar esos gastos hacia los negocios microempresarios y al final del día hacia el cliente, ¿no? Entonces, nosotros no podemos tener un precio muy diferente a lo que vendemos en la tienda a como se venden las aplicaciones. Este, sí se vendía a través de las aplicaciones, pero el costo, la verdad, también es muy alto a través de las aplicaciones, ¿no? Entonces, nos ayudó a mantenernos un poco, pero definitivamente tuvimos que tomar decisiones internas. El tema es muy, es muy fuerte decirlo, pero también o, o acotamos costos o cerramos, ¿no? Esa es, esa es la realidad. Entonces, tuvimos que hacer una adecuación porque también no necesitas, si tienes una apertura y tienes mesas para atender y tienes una atención en persona, pues necesitas cierto personal, pero si ya nada más es para llevar, ya no necesitas a todo el personal. Definitivamente ya no lo puedes mantener, ni siquiera porque le sigas pagando, sino porque no necesitas tanta gente para atender un esquema de solo para llevar. Y eso me sucede a mí y le sucede a muchos, a muchos colegas y en el, en el, en la fracción de tamaño de negocio que puedo tener, al tamaño de negocio de una empresa mucho más grande, ¿no? Entonces, esa es, esa es la afectación que hemos venido teniendo y que al día de hoy, ahora ya se vuelve un poco más fuerte, ¿no? Mucho más fuerte porque ya, si teníamos un soporte que podemos mantener el negocio para poder tenerlo abierto y mantener a las, a nuestro personal, pues la verdad los costos y los gastos directos, eso sí, no se modifican y empezando el año empiezan a subir las cosas. Entonces, los costos suben, sube el salario mínimo, hay que pagar más, hay que, este, hay que comprar las cosas más caras. Y las ventas, pues, está cerrado el lugar, pues es imposible poder sobrellevar esta parte. Entonces, definitivamente tenemos que abrir, este, sí, vamos a empezar con algo, con un porcentaje pequeño, pero bueno, eso es necesario, ¿no? Y más porque déjenme les platico que donde está ubicado, este, Porfirio, Churrería de Porfirio, Narvarte, porque yo soy súper fan, número uno del café de ahí, de todo, bueno, del café, de las tizanas, de los tres, de todo lo que venden ahí, da la oportunidad con estas nuevas estrategias que va a ofrecer el gobierno para que los restauranteros sabran de ponerse en las banquetas, ¿cierto? Así es. Ahora, ustedes, durante este tiempo, se han acercado, me imagino que la parte que le corresponde con la Canirac, y han tenido algún acercamiento, ha habido alguno con, alguna proyección, algunos planes de atender toda esta situación, previo a lo que se, a lo que se viene con toda esta continuación de la pandemia, ¿ha habido algún apoyo por parte de, al, del gobierno, o del, o de las cámaras, o de la, o de la industria restaurantera? No, fíjate que en ese, en ese tema, la verdad, este, en, en nuestro caso muy particular, al ser, la empresa es una franquicia, nosotros, este negocio es una franquicia, y esa parte, de una u otra forma lo está viendo la, la dirección de la franquicia, ¿no? Como precisamente en nombre de toda la, la parte, los acercamientos a, a las empresas que, que, que en este caso, pues, están viendo todo el movimiento general, las, para con, para con el gobierno, ¿no? Entonces, esa parte sí la, 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 la dirección de la franquicia. Ok, Raúl, este, entendemos que es, eh, volvamos a decir, es una situación que, que a lo largo de este tiempo lo hemos venido, de alguna manera, remediando, como se ha ido presentando la situación, este, y hemos estado, bueno, entonces, la, la industria ha estado haciendo las adecuaciones necesarias para poder, eh, seguir. Es decir, eh, ¿cuál es el, el sentir, aparte de tus, de tus, de tus, de tus locatarios, de, de, de la, de los, de los, de los empleados? Más de los empleados, ahorita quisieran entrar, ¿cuál es la visión, o cuál es la actitud que tienen todos los demás, este, eh, pequeños negocios, como el tuyo, ante esta situación de poder abrir, conforme las nuevas disposiciones del gobierno? Bueno, entendamos que, como tú lo dices, eh, al menos es un inicio, son pequeños, este, son intentos por mantenerlo abierto, pero, ¿qué es lo que se necesitaría? Para que, afrontar lo que resta de la pandemia, porque no sabemos cuánto tiempo más, eso, eso es una realidad. Claro, el sentir definitivamente es, es, eh, no estar de acuerdo, eh, las medidas que ha tomado el gobierno definitivamente no son las más adecuadas, y sobre todo por un tema principal. Eh, nosotros, como negocios establecidos, del tamaño que quieras, eh, estamos cumpliendo con medidas de sanidad, eh, muy específicas, de temperatura, de, eh, limpieza, de desinfección, de cuidado de que todos los materiales y todos los, lo, lo, lo que usamos perfectamente deben estar bien desinfectados, entradas, salidas, todo el protocolo de seguridad que nos exige, eh, de, eh, el gobierno. Ok. Nosotros lo cumplimos, pero lamentablemente la población no es, no está, eh, en el mismo nivel o en el mismo canal. Eh, no podemos nosotros estar, eh, cumpliendo ciertas medidas y el comercio informal, pues, está abierto, sin, sin ninguna restricción. Es que, entonces, eh, el hecho de que se haya, hayamos estado en semáforo rojo y nuevamente hayamos, eh, cerrado y solo para llevar, eh, pues, ya se vio que definitivamente la, 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 la situación sigue creciendo en, 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 en enfermos, en muertes, y la industria estaba cerrada. La industria estaba cerrada y ya estamos en un pico muy, 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 mucho más alto que anteriormente. Entonces, la industria restaurantera no es el foco rojo que, 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 que era el que estaba de alguna manera afectando a la población en esta pandemia, ¿no? Entonces, no son las medidas. Si nosotros nos hubiéramos mantenido en el mismo esquema que veíamos en el semáforo naranja y, y, y el protocolo se debería de abrir a todos los esquemas de negocios, ya sea formal o informal, porque no estamos negados a que estén, a que abran y demás, pero todos nos debemos de apegar a esas medidas de sanidad que se requieren precisamente para poder aminorar este, este, esta situación, ¿no? Cumplir con, cumplir con la, con la normatividad, ¿cierto? Mientras que eso no exista, pues, definitivamente esto va a continuar. Esto no se va a detener y, y si vemos un año dos mil veintiuno muy, muy complicado, no sé si más todavía que el dos mil veinte, porque ya la gente ya no está, ya, ya está saliendo, ya no está cumpliendo, ya no está haciendo, ya está viviendo su vida normal, ¿no? Eh. Le está valiendo, le está valiendo más que antes. Así es. Así es. Eso, esa, esa, esa situación yo creo que la vamos a tocar y qué bueno que lo comentas. Y Ari, Pato, creo que tenemos ahí otro invitado. Sí, pero, ¿qué les parece, chicos? Si vamos primero a un corte. Eh, no, si es posible, hay que pedir a, a cabina que no nos haga el corte ahorita, eh, para poder darle continuidad a esto, porque creo que es un, un, un punto muy importante. A ver si ahí en cabina nos pueden responder. Este, tenemos a quien, a quien, este, a quien, más para que nos apoye dándole. Sí. 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 A esta, el respaldo a toda esta situación, ¿no? A estas declaraciones. Claro, mira, tenemos este, ya, ya es un, es un invitado conocido, eh, aquí en Desmañanados, eh, en alguna ocasión, creo que hasta a ti te tocó andar ahí de, de partícipe en sus eventos. Sí, sí. Y estoy hablando, no, nada más y nada menos que de Emilio Najera de escenas clandestinas, eh, no sé si ya está por ahí conectado, este, para que ahorita, pues, él está muy involucrado en toda esta parte de la canidad, en todos los acuerdos que se estuvieron haciendo, eh, cuando inició este movimiento, incluso desde antes que iniciar este movimiento, le, este, la canidad, pues, realmente pedía al apoyo, eh, del gobierno, para que, pues, realmente, y hubiera un, un, un apoyo más, 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 más enérgico por parte de ellos, porque, pues, muchas, muchas personas realmente dependen de propinas, están los cocineros, están las personas, incluso las personas de ballet, de ballet parking, que, pues, en los restaurantes son, son fundamentales, y son parte del equipo de un restaurante, eh, con quien, pues, tienen que llevar el sustento a, a casa. Y creo que sería muy, sí, y creo que sería muy válido la, la aportación que nos pueda dar, ya, por parte, eh, de esta, desde la canidad, ¿no? Entonces, eh, Emilio. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, bienvenidos, gracias, este, te presentamos a Raúl. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y no sé si había estado escuchando ahorita lo que estaba comentando Raúl, y quisiéramos ver, también, conocer cuál es la opinión de ustedes con respecto a esta situación, ¿no? Este, sí, sí, escuché la mayor parte de, de lo que nos comentaba Raúl, este, estamos completamente de acuerdo con él, esto nos ha afectado, eh, al principio, pudimos soportar, como dice Raúl, pues, por nuestros ahorros, ¿no? Y estoy hablando como empresario, pero al cabo de nueve meses, esos ahorros ya no existen, y si seguimos cerrados, pues, ya no vamos a poder abrir, ¿no? Si consideramos, inclusive, que a lo largo de la pandemia, casi el 20% de los restaurantes, desde una pyme hasta, hasta franquicias o hasta, este, empresas de manteles largos, ya no abrieron sucursales, ya no abrieron sus establecimientos. Si se prolonga más esto, la verdad es que es insostenible por parte de nosotros, ¿no? Debemos de, de hacer énfasis en que somos empresarios, pero no somos millonarios. Eh, esa, eso es, creo que es parte de la, de, de esta situación, eh, lo comentaba Raúl hace un momento, eh, no se está, no se está cerrado a cerrar, a estar, a, a cerrar por, por, por las cuestiones de, de, de normatividad, sino lo que se necesita, es tener opciones donde puedan, de alguna manera, poder participar, y darle continuidad a, al negocio. Eh, en este caso, se había optado en un principio, si mal no recuerdo Raúl, lo de, la situación de las entregas, de, del concepto de las, de las entregas a domicilio, pero que eso también ya se salió como que de control, ¿no? Porque ya, en lugar de ser una opción, viene siendo ahora ya casi un parásito para los, para la, para los, para las empresas. Eh, teniendo en cuenta que la situación va, va, va a continuar y no sabemos a ciencias y hasta cuándo, eh, ¿crees, eh, Emilio, que con esta, con estas normas, con estas medidas que el gobierno está dando, pueda ayudar en algo a la industria, a, por lo menos a mantenerse, por lo menos a sobrevivir, que, mira, que lo que estamos tocando ya son cuestiones que no, no desearíamos estarlo comentando, ¿no? Mira, este, tiene que ser una, una lucha constante, este, el hecho de que ahorita en un semáforo rojo nos, nos estén dejando abrir este, este lunes, eh, con muchas limitantes, porque hay, hay que aceptar que son muchas limitantes, y si somos realistas, yo creo que el cincuenta por ciento de, del gremio cumpliría con esa característica y el otro cincuenta por ciento no, los que están en vías primarias, imagínate los que están sobre insurgentes, los que están sobre Vallejo, sobre, este, de este lado Montevideo, no tienen espacios para, para poder habilitar, este, esas mesas al aire libre, ¿no? Entonces. Así es. Se está avanzando, este, yo creo que vamos paso a paso, pero son pasos muy pequeños, desgraciadamente, y, y el tiempo se nos agota, ¿no? La, la ventaja es que estamos logrando sensibilizar un poco a la, a la autoridad y decirles, nosotros no somos la causa principal del contagio, el contagio está en todos lados, o sea, no, no podemos recriminarle a, a un solo sector, este, La responsabilidad de contagio, perdón. La responsabilidad del contagio. Exacto, este, mira, yo creo que, si somos muy sinceros, es una responsabilidad compartida, este, tanto del gobierno como de nosotros, como, este. Comunidad, como población, como sociedad, porque también tendremos que hacer conciencia de, de lo que estamos viviendo, y hay mucha gente que, que no tiene conciencia de eso mismo, ¿no? Entonces, no podemos culpar a un sector, no podemos echarle la culpa al cien por ciento tampoco a las autoridades, porque tiene que ser un trabajo en conjunto. Hoy por hoy, eh, el hecho de que se hayan abierto estas mesas de trabajo y de diálogo con la autoridad, si nos están ayudando, pero, insisto, necesitamos ir a pasos un poquito más grandes, porque, este, ya no hay ahorros, ya no hay, este, esa solvencia que tuvimos los primeros nueve meses de, 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 de la pandemia, ¿no? Por eso, como cámara, hay, hay, hay quien nos dice, oye, ¿qué tiempo, este, se va a recuperar, eh, el gremio gastronómico? Y nosotros decimos, de tres a cinco años, como empresarios, nos vamos a recuperar. Y dicen, oye, ¿cómo es posible? Pues sí, porque me gasté mis ahorros que tenía y que no voy a poder recuperar. A lo mejor voy a llegar, en, en dos años, llego otra vez a mi punto de equilibrio. Pero todo el ahorro que teníamos, ya no existe. Y para volverlo a generar y llegar al punto donde estábamos cuando empezó la pandemia, de verdad, no es trabajo, este, Miguel, de, de uno o de dos años, es. No, 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 para no. Lo entendemos claramente, perfectamente, y aquí, eh, la, el interés y, y la idea es, vaya, ya está esta situación. Bueno, eh, esta es nuestra realidad, esto es lo que estamos viviendo y esto es lo que estamos, este, teniendo. Eh, tal vez, y, y solamente a, 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 a iniciativa de, a, de a lo mejor de, de un, de, de una, de un, de una buena, de una buena propuesta o de una propuesta inocente, ustedes como empresarios, ¿cuál sería la, la propuesta real, ideal o óptima para, como bien dices, Emilio, empezar, no, no solucionar, sino empezar a afrontar esta situación de una, de una manera mucho más, mucho más efectiva, mucho más real, mucho más equitativa, donde, si voy a determinar estas estrategias o este plan de acción, pues que sea con el fin, ya no de crecer, sino de mantenerme abierto. Claro. O sea, ¿cuál sería mi propuesta? Porque nosotros lo vemos, todas las propuestas que está dando el gobierno, ok, en un sentido idealista están bien, pero tengamos en cuenta que lo que decía Raúl al principio, no es la misma gente, no es la misma cantidad de gente que está en la calle ahorita. No, para no, para no. Y, y de alguna manera, la gente que logra llegar a tu, a tu establecimiento, o la que llegas a captar, eh, pues va con ciertas, eh. Temor, va con el temor limitante, no, no va con la confianza que iba antes a la calle. Así es, y es cuestión de ustedes de, volverse a ganar esa, esa seguridad para que podamos mantener, cautiva esa, esa, esa clientela, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta? Este, mira, Miguel, eh, te voy a hablar ahora sí como cámara. Y como representante de cámara, este. Al chilazo, dice, ¿no? Al chilazo, ¿no? Sí, yo creo que, este, eh, hemos sufrido porque, a diferencia, a diferencia de otros, otros países, nuestro gobierno, este, nos ha desamparado, eh, este. Este, en, 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 suena, suena feo, pero, eh, no nos podemos comparar, no debemos compararnos con otros. Sin embargo, la industria restaurantera y varias industrias en, en, en otros lugares del mundo han recibido los apoyos. La verdad es que nosotros, como te dije, hemos, hemos navegado con nuestros propios recursos, este, muchas veces a ciegas, muchas veces contra marea y, y lo que pedimos y, y estamos luchando hoy ya en esas mesas de trabajo es que, que realmente, este, se nos considere lo que somos. Somos gente que, al ser empresarios, contribuimos con la, con este, con el país y con, y con el gobierno. Nosotros, ¿no? Con nuestros impuestos, este, para todos esos programas sociales que existen y demás, pues salen de algún lado y salen de los impuestos y nosotros colaboramos en mayor parte, este, con eso, ¿no? Somos una de las, de las tres primeras industrias que, que generamos más empleo, que, este, que generamos más ingreso y, y sí estamos luchando por eso. En, en esta, en estas mesas de trabajo, eh, hoy por hoy nos, nos, nos dieron la, la ventaja de, este, de, este, de abrir el impuesto sobre la nómina. Ah, ok. Sin embargo, ahí decimos, ok, pero al principio de la pandemia hay quienes tenían veinte, treinta empleados y ahorita tienen cuatro, cinco, entonces, ese ahorro sobre nómina realmente es, es, es un poco risorio, ¿no? Aquí está conmigo, este, el doctor Jesús Ornelas, él es también presidente de Canirac en, 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 zona norte, de, de la alcaldía Benustiano Carranza y, este, y sería bueno también que él, que él nos apoyara un poquito andando con, con lo que me preguntas, ¿no? ¿Qué esperamos hoy por hoy del gobierno, no? Perfecto. ¿Qué les parece si, ahora sí, después del corte nos vamos, ahora sí? Sí, después del corte, por favor. Gracias, hermano. Raúl también nos dé su, su punto de vista referente a esta propuesta, a toda la gente que nos está escuchando, también queremos leer todos sus comentarios, saludos enormes a toda la gente que nos está sintonizando, un saludo también a Charly, directamente desde la Ciudad de México, gracias Charly por estarnos escuchando, vámonos con un corte musical, esto queda por parte de los Marc Arturs y esto se llama Mira a la Derecha, estás en Desmayanados, no te mueras. Claro que sí, muchas gracias. ¡Misterios encontrados en la luz de otro planeta y no lo voy a resistir! Misterios encontrados en la luz de tu silueta y no lo pienso resistir. Mira a tu derecha y verás que... Noticias de la Tieren ¡Aquí fitICH, SÍ! Mira a tu gana que no me dirías aquí, que nunca desgobiará, que hermieron todos ellos, pero eso no ha sido así. Mira tu derecha y verás que te dejé un recuerdo eterno. Oigo tu nombre y me le mato, ya no lo hacemos desde hace tanto, tú mi recuerdo, yo tu reclamo, lo dejamos morir. Vengo ticiendo, me da asco, le doy exceso, me da asco, yo no me acaso, yo no me llamo que este suelo, a la pala, no digo que paso a ti. Una fortuna, gato, bajo, bajo, presiones, tanto, bajo, cierra la noche, y se los gasto, no puedo a dormir. ¡Oh! 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 2 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Tenemos a Raúl por parte de Churrería Perón Porfirio y tenemos a Emilio por parte de Cenas Clandestinas, muy viejos amigos. Saludos a toda la gente que nos está escuchando, saludos a Jorge, saludos a Cris Beder, saludos a Lourdes, saludos a Marlotte. Gracias por sus comentarios, también saludos a Armando Herrera, nos dice que se le hace una endejada, que cierren los restaurantes y que den empleos, que paguen impuestos, que cumplan con las normas y sin cambio. Hay tianguis enormes informales, con gente sin cubrebocas y sin sana distancia, comiendo y pudiendo infectar a los demás sin que el gobierno haga absolutamente nada. Muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, continuando con la pregunta que se da el profesor referente a nuestro invitado Raúl, actualmente como pequeña empresa, Raúl, ¿qué opinión o qué postura, qué cambio o cuál sería esa situación real que necesitarían para que pudiéramos salir adelante por toda esta situación? Para nosotros sería excelente. Las restricciones que nos está marcando el gobierno para que a partir de las lunas aperturamos con un 25% de aforo, con un horario hasta las 6 de la tarde, definitivamente no funciona. No funciona. Dependiendo del restaurante, dependiendo del tipo de giro. La zona también, ¿no? Es muy importante la zona. Exactamente. Es donde más puedes tener un punto de venta mayor que menor. Para nosotros, inclusive nuestro punto de venta mayor es un poco más cercano a la tarde-noche, ¿no? Estamos hablando de 9, 10 de la noche máximo, ¿no? Como estábamos anteriormente con un aforo de entre un 30 a 40% de ocupación del negocio y con un horario hasta las 10 de la noche, la verdad es que estábamos, como ustedes lo acaban de comentar muy bien, estábamos sobre los gastos, la renta, los gastos fijos, mantener a todos los colaboradores, estábamos saliendo. Y si vamos a tardar todo este año o no sé cuánto tiempo, pues realmente, como comentaron, necesitamos por lo menos mantener esto. Eso sería ahorita la primera parte en lo que la vacuna hace su efecto y pueda ayudar a que esto se minimice. Que nos llegue, primero que nos llegue y luego ya que haga el resto. Eso es un hecho. Sí, por eso digo que haga su efecto en el sentido de que se pueda aplicar y que esto vaya disminuyendo para que ese porcentaje se vaya incrementando y podamos estar en la nueva normalidad, que eso es un hecho, en una nueva normalidad, pero que los gastos son horarios ya normales, ¿no? Perfecto. Y bueno, creo que la postura tiene, ya ahorita estaríamos dando los comentarios finales referente a esta situación. Y también, como lo decíamos antes del corte musical, tenemos a un invitado muy especial, tenemos al doctor Jesús Ornelas. Allí está con nuestro queridísimo Emilio. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Buenos días, doctor. Nosotros tenemos que ubicarnos, que esto tiene que ser un trabajo en conjunto, sociedad, industria, gobierno. Hace rato escuchamos lo que decía Emilio, bueno, también hay veces que la gente no está consciente ni participa. Creo que cada quien quiere tomar las... Por sus propios intereses, yo creo que todos estamos sufriendo y debemos de unirnos. Nosotros, pues también, desde mi punto de vista, pues yo también, hay gente que tiene el derecho de ganárselo, ¿no? De los ambulantes, ¿no? La gente informal. Pero de repente caemos en eso, ¿no? De que nuestra forma de reaccionar y de actuar, pues no nos es positiva, ¿no? Y nos vemos mal, exagerados en ciertas cosas, como por ejemplo, lo que se mencionaba de la gente informal, en los diarios y todo eso, que no guardan la normatividad que se nos exige. Y la autoridad a nosotros, como un local establecido, pues nos pide todo, ¿no? Hay una serie de estaciones que mencionaba, mencionaba Emilio, que yo creo que la cuestión de los impuestos es algo muy... Muy este... Importante. Redundante, en lo cual nosotros podemos este... Sería de gran ayuda que hicieran la condonación de ciertos rubros de impuestos. Hay cuestiones que hay gente que no sé, te puedo decir que... Toda la tramitología que se nos pide a nosotros, que desde una carta de... Desde una carpeta de protección civil, desde una situación de tener este... Sanitizar tu establecimiento, pues un informal no lo hace, ¿verdad? Bueno, todos tenemos derecho a la luz, pero también que nosotros no nos... No nos, este... Presionen de esa manera. Una de las cosas que yo ya había mencionado en alguna junta anterior de... Cámara, hablamos de que ya existe otro tipo de situaciones que podamos hacer para ver si nosotros somos nocivos. Se ha descubierto que este virus, pues, este... Viaja a través del aire. Lo del contacto está quedando un poco más atrás. Y entonces, este... Sale una propuesta, como lo están haciendo en Japón, de medir la concentración de CO2 en los lugares que están cerrados. Esa sería una buena alternativa que el gobierno apoyase a la gente establecida. Entonces, que, bueno, tú... No, aquí ya no hablamos por otra situación, sino... Se mide simplemente la concentración de oxígeno. Y se nos habla que lo ideal en un campo abierto, en una zona abierta es de 450 parques por millón de CO2. En un lugar cerrado, lo máximo podría ser mil parques por millón de CO2. Entonces, tenemos que acoplarlo. Desgraciadamente, es malo decirlo. Tenemos que implementar la tecnología. Hay veces que la gente, que el gobierno no quiere... Vamos, hay estadísticas, hay estudios. Tendría que... Eso ya se hizo en Japón. Está haciendo en algunas partes de Europa. Bueno, en México, ¿por qué no tomar la iniciativa? Se necesita un asesor. Necesitamos ver otro tipo de cosas. Hay estudios de partículas que existen en el aire. Llevamos estudios de... De la calidad del aire. Y es lo que también podría ayudarnos a nosotros, con un establecimiento, tener ese tipo de medidores para ver la concentración de oxígeno. La concentración de CO2. Perdón, doctor. En esta situación, esa podría ser, de alguna manera, una alternativa viable para darle seguridad a la industria. Sí, de alguna manera, establecer una seguridad para poder continuar, ¿cierto? Pero... Vendría a complementar. Exacto. Vendría a complementar. Complementar. Pero ante la situación actual, real, que se está viviendo en cuanto a todas estas restricciones, y como lo habían comentado ustedes, la falta, a lo mejor, de empatía o de apoyo por parte del gobierno, en cuanto a la situación económica, financiera de los establecimientos, y previendo que esta situación de cuarentena, no tanto de semáforos, sino de cuarentena, va a continuar, pues, de alguna manera, por un tiempo indefinido, porque realmente no sabemos hasta cierto punto cuándo se va a restablecer o una nueva normalidad, ¿cuál sería, como, las acciones a tomar, a seguir por parte de la industria hacia los establecimientos, hacia sus socios, para que no cierren, para que puedan continuar, y las familias y de los empleados que están dentro de ellos, pues, tengan, por lo menos, esa... Híjole, pues, ese alivio de continuar con el trabajo, ¿no? Porque es cierto, eso es lo que más pega ahorita, el hecho de que una industria tan importante, tan productiva, y, de alguna manera, es punta de lanza de la industria económica en el país, que es la industria restaurantera, sea la más afectada, y no poder hacer algo al respecto para poderles ayudar. ¿Cómo le podríamos hacer? Yo creo que los puntos básicos es una condonación de impuestos, que sería, yo creo que sería, el punto medular. ¿Cuáles son las exigencias? Perdón. Porque las exigencias para un restaurante establecido, un comercio formal, son los impuestos. Yo creo que es en sí eso. Posteriormente, la realidad que lo acabas de mencionar, esto no se va a acabar. Tenemos que aprender a vivir así. Entonces, no podemos mantener las situaciones como se están llevando. Tenemos que adaptarnos, y alguien lo dijo de una manera cruda, pues, si no se mueres del virus, mueres porque estás yéndote para abajo. O sea, la idea es eso, ¿no? Tratar de buscar un punto medio en el cual, pues, me hacer un poco de contagio, un punto de contagio, y tampoco, pues, también que nos dejen poder sacar nuestros gastos de operación, y, pues, algo para poder, pues, mantener a nuestra familia y a nuestra plantilla de colaboradores. Porque yo creo que, básicamente, te puedo señalar esos dos puntos. Los impuestos, y, pues, la verdad, si tú ves en el metro, si tú ves en otros lugares, no hablemos del comercio informal, pues, hay muchísima gente que va, pues, no está a la distancia, ¿verdad? Y, pues, si eso influyera, influyera, pues, también el metro tendría que dejar de funcionar. Si estamos de acuerdo, tenemos que aprender a vivir como está. Las soluciones son esas. Una apertura que tenga una serie de condicionantes, como los que nos han marcado, con un complemento tecnológico que nos avale, por eso usted mencionaba, la medición de CO2, con todos los protocolos que nos indican, que nos exigen, que se lleven a cabo en la zona, en la cuestión de la gente que tiene un comercio informal, pues, que sigan trabajando, pero, pues, a lo mejor, no sé, que no trabajen todos los días, ¿no? Que tengan una cierta limitante, ¿no? Para que no haya conglomeraciones de gente, ¿no? Vamos, que sea la situación que se trata de buscar un punto de equilibrio real. Y una de las cosas que para que esto funcionase, es la sensibilización de toda la sociedad. Porque hay gente que realmente, hasta que no le pase un familiar, va a entender que esto es real. La verdad. Cumplamos con las normas. Y no solamente eso, Miguel. Yo creo que independientemente de, como decía el doctor Jesús, como decía Raúl, esa condenación de impuestos y demás, yo creo que dentro de las mesas de trabajo que tenemos hoy en día con la autoridad, lo que hemos buscado y lo que les hemos transmitido es, hemos gastado de más en cosas que no teníamos contempladas para poder funcionar, bien lo dijo Raúl, el comprar un termómetro, el comprar un tapete sanitizante, y todas las medidas que se nos han impuesto son gastos adicionales a los que ya teníamos. Los gastos siguen al 100%, y los ingresos no llegan ni al 50%. Entonces, ¿qué buscamos dentro de esas mesas de diálogo que tenemos hoy en día? Estamos pidiendo inclusive, y de una manera medio sarcástica, es la renovación de las licencias y demás de los establecimientos. Oye, yo pagué una licencia el año pasado por un establecimiento que estuve abierto realmente tres o cuatro meses, ¿no? Entonces, este año no me cobre la licencia, ¿no? Vamos a considerar la del año pasado que no pude trabajar, ¿no? Hasta cierto punto en esas mesas de trabajo lo que estamos buscando es, la autoridad no nos lo va a ofrecer, tenemos que buscarlo, y tenemos que decirles, necesitamos esto. ¿Qué fue lo que pasó en esta ocasión? Todo empezó con el movimiento social de Abrimos o Morimos, para demostrarle a la autoridad, oye, sí se puede, pero tenemos que mediar. Aquí la única cuestión es que nosotros, tanto como empresarios, como Cámara, tenemos que llegar y dar las opciones a la autoridad, porque si nos esperamos a que ellos nos den las opciones, nunca vamos a abrir. Es una realidad, ¿eh? Tenemos que llegar nosotros a esa mesa de trabajo con las opciones y llegar con cien para ver si vamos ganando terreno y nos van habilitando diez, quince, veinte, hasta llegar a lo que sea real y nos permita seguir sobreviviendo dentro de esta industria y como empresarios, ¿no? Es correcto. Aquí hay unas, en verdad, agradecidos, agradecidos infinitamente con ustedes por el tomarse este tiempo, por despertarse tan temprano y al final darle, darle voz a toda esta situación que se está presentando, porque sabemos que muchas veces toda la situación que llegamos a leer, llegamos a ver a través de las redes sociales, pues, no lo vivimos y qué mejor que escucharlo de personas que realmente lo están viviendo. Bueno, nosotros aquí en Desmeñanados en Proyecto Radio MX siempre lo hemos hecho, siempre lo hemos dicho, este, apoyamos mucho el turismo, todos los comercios, y escucháramos y viéramos shows anteriores, pues, saben que tenemos todo el apoyo y tienen todo nuestro apoyo. Aquí, lo importante y para cerrar, para cerrar este tema el día de hoy en esta mañana, a mí me gustaría que le dieran unas palabras tanto a sus compañeros, a sus colegas de restaurantes, como también a los clientes, a los comensales, unas palabras de aliento o unas palabras simplemente para saber que... Mensaje, mensaje. Oyen para salir adelante con esto. ¿Qué te parece si iniciamos contigo, mi estimado Raúl? Sí, muchas gracias. Pues, mira, lo que yo les puedo decir a toda la gente es, primero, agradecer, porque hay muchos, agradecerles su confianza, que sigan siendo nuestros clientes, que sigan acudiendo o solicitando el pedido para llevar, que ahora, en este, en esta nueva etapa que vamos a abrir a ciertos porcentajes, horarios, que nos acompañen, tenemos todas las medidas de sanidad que nos está pidiendo el gobierno, estamos cumpliendo con todas esas medidas, queremos mantener el negocio para ustedes y que tengan toda la confianza en acudir y agradecer precisamente su apoyo y su confianza como clientes, ¿no? ¿en dónde te pueden encontrar, Raúl, Dino, en redes sociales, localidad? Sí, en Cumples de Maltrata, 312, allí está el negocio, en la colonia Vertis, Narvarte, y nos pueden también hacer sus pedidos a través de las plataformas, precisamente, como el churrería, porfillo.narvarte. Perfecto, y todos los datos también los vamos a estar compartiendo a través de nuestra página de Facebook, Desvejanados, para que también le den like. Doctor, ¿qué palabras le puede decir a todos los compañeros restauranteros, a toda la audiencia, a todos los clientes que a lo mejor quieren aportar, quieren apoyar, pero pues no saben cómo hacerlo? Pues yo creo que directamente a toda la ciudadanía que hagan consumo local, haz consumo local, me refiero a la gente que está cerca de tu colonia, pues consúmele, ¿no? Ya sea, ya no hablemos de comida, todo lo que sea que se pueda vender, haz consumo local. Y la otra, señores empresarios, señores restauranteros, es tiempo de reinventarnos, tenemos que acondicionar y ajustar nuestros modelos de negocio a esta nueva normalidad, hay que hacerlo, en vez de podernos a preocupar, hay que ocuparnos, señores. Gracias. Gracias. No sé si tenga algún contacto, a lo mejor algún colega que quiera comunicarse con usted, doctor, ¿tiene algún medio de contacto? Sí, mira, pues todas las redes sociales, Taqueria Chabelo, Facebook, Twitter, Instagram, canal de YouTube, Taqueria Chabelo, nos puedes encontrar, Googlea, Taqueria Chabelo y salen nuestras tres unidades, nuestras tres sucursales, ahí estamos para servirles. Que por cierto, las fotos que suben a través de sus redes sociales son de esas fotos que realmente tú las ves y se te antoja un taquito de esos de chamorro que, ah, hijo, se los digo y se los recomiendo, porque yo sí los he visto y yo sí los sigo. Muchas gracias, doctor. Y también tenemos a nuestro estimado Emilio de Escenas Andestinas, que por parte de Desmayanados tuvimos esa oportunidad de vivir esa experiencia por parte de nuestro licenciado y de este de Brunito. Emilio, ¿qué le puedes decir a todos los colegas, restauranteros, a toda esa gente que está preocupada por esta situación y que no saben, no ven la luz al final del túnel o hay gente que a lo mejor quiere apoyar? ¿Qué le puedes decir a toda esa gente? Mira, Pato, yo les diría a los empresarios, a los restauranteros, compañeros, ya faltamos nueve meses. Hay que hacer unión y seguir para adelante. Si no hacemos hoy en día esa unión como gremio, va a ser más difícil. Tenemos que apoyarnos todos. Si ahorita nos permitieron abrir a los que tienen terrazas, hay que seguir luchando porque no solamente son ellos los del gremio, somos todos. Y en lo que respecta al público, bien lo dijo Jesús, les recordamos que el estar dentro de un restaurante, de una cafetería, es vivir una experiencia en los alimentos, en la convivencia y que hemos pasado como consumidores momentos muy agradables en esos lugares. Conservémoslos, vamos a consumir, vamos a ayudar también a esos restauranteros a que de alguna u otra manera nuestro consumo pueda aportar ese granito de arena para que sigan en la lucha. perfecto, pues en verdad muchas gracias a ustedes y bueno, ¿dónde pueden encontrar a cenas clandestinas? Este, mira, a un servidor me gusta en Calinac, Zona Norte, este, CNX, y cenas clandestinas, CDMX, a eso me dedico, tengo nueve meses que no he trabajado porque cenas clandestinas no puede trabajar, este, pero como representantes de la industria dentro de calidad estoy a sus órdenes en lo que pueda apoyarlos, adelante. Nosotros esperamos que pronto salgamos de esta situación y que cuando ya tengamos esta oportunidad en verdad todo un placer porque tanto lo decíamos Ari como el profesor y yo pues nos quedamos con esas ganas de ir a a vivir esa experiencia única en esta pandemia. Pues en verdad muchas gracias a toda la gente que nos escuchó que nos envió sus mensajitos voy a leer los últimos mensajitos si me lo permiten antes de despedirnos. Sí, por favor nos dice consuman local y nos dice Erika González los comercios en zonas de hospitales se intercalan la apertura para evitar agregaciones y les ha funcionado funcionado un poco sería una opción ok, muy bien Chris Beder por parte de Juan Pérez a la carta felicidades excelente programa se les extraña a los restaurantes Alberto Valencia buenos días saludos muchas gracias por estarnos sintonizando en verdad gracias Raúl gracias doctor gracias Emilio Ari gracias también por estar con nosotros licenciado también gracias y bueno pues escuchen esta repetición escuchen las veces que sea necesaria para que ustedes entiendan esta situación y a todo el equipo y a todas las personas que comparten a lo mejor o que tienen un local a lo mejor no muy grande tampoco tan pequeño dense esta esta oportunidad de escuchar esta repetición y contacten a nuestros invitados que también son los profesionales en el tema señores y señores muchas gracias por escucharnos el día de hoy licenciado no sé si tenga algo que decir Ari nada más gracias gracias por acompañarnos y por favor a todos apoyemos apoyemos el consumo consumo seguro consumo interno consumo cercano entonces hay que apoyarnos y ayudarnos todos éxito suerte y estamos aquí para servir gracias muchas gracias a los invitados de verdad por las mañanas este porfirio churrería norvarte los veo el lunes soy fan de su café gracias a todos muchas gracias sigan circulando un cubrebocas gel antibacterial y están a distancia de 1.5 metros perfecto señoras y señores nosotros nos escuchamos el próximo fin de semana en punto de las 9 de la mañana ya saben en el mismo canal a la misma hora y bueno pues estén a pendiente en las redes sociales porque vamos a estar compartiendo toda la información de nuestros invitados por ese medio señoras y señores les saludo a su amigo Joaquín el Pato Ramos que tengan un excelente fin de semana ya es quincena por fin para muchos para otros pues todavía no coman lana coman churros y verduras ya saben señores nos escuchamos el próximo fin de semana hasta la próxima gracias 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 Raúl hasta aquí hasta aquí con el show del día de hoy gracias por desmayanarte con nosotros y si quieres saber más de los temas te esperamos en las redes sociales de desmayanados hasta la próxima y si nos vemos en las redes sociales y si nos vemos en las redes sociales Sincronización Andrea Oroz y quiero quedar desnudo hasta los huesos al usar mi carne de alimento sueño con un futuro incompleto eternamente en silencio hace dos días que no tengo que comer creo que me comería hasta mis pies quiero desaparecer para no sentir hambre otra vez con un día el hambre y y y y estar pero no dejo de extrañar tus besos me endeudo con la muerte para volver a verte y si después de muerto sigo con hambre hasta el esqueleto quiero que seas tú quien me alimente con esta cumbia eternamente